¡Madrid! 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 ¡Ale! 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 Bienvenidos fanáticos del Real Madrid a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Como comprobaréis, la cercha de la torre B ya ha sido izada. Aquí podéis ver más en detalle su posición actual. Aquí podéis ver la comparativa de las dos torres B. Veis exteriormente cómo avanza la nueva torre. Y podéis ver también un plano de las dos cerchas que cruzaban fondo sur y fondo norte volando sobre Castellano. Aquí tenéis otra comparativa de las dos torres. Desde otro plano, más cercano. Y en un ángulo más frontal, digamos. Veis cómo siguen construyendo niveles. Ya creo que van por el quinto. Y ya empezamos a ver la estructura que servirá para la construcción de las cerchas que irán a lo largo de los dos laterales. Y aprovechando este plano del lateral de Castellana, me gustaría agradeceros todo el apoyo que nos dais. Y recordaos que os podéis suscribir para seguir informados, tanto al canal de YouTube como a nuestras redes sociales, Instagram y el canal de Telegram, en el que os tenemos informados de todo lo relativo al Real Madrid. Y si os gusta lo que veis, no os olvidéis de darle me gusta al vídeo. Ahora vemos las dos torres C. También podéis apreciar cómo están desmontando una de las ruas que se vio paralizado de la extensión de la cercha. Y también podéis ver la cercha ya en su posición, aquí desde un plano más cercano. Desde la calle Rafael Salgado vemos la extensión de la cercha apoyando en la estructura. Desde otro ángulo. Y vemos cómo siguen las ruas a lo largo del fondo norte, moviendo material. Y aquí el otro soporte con la cercha de la torre D. Aquí tenéis un primer plano del apoyo. Y al fondo podéis ver cómo la grúa está moviendo lo que parece ser una pieza de otra grúa. Pasamos a la torre D. Como veis todavía están los andamios que sujetaban la extensión de la cercha. Me acabo de fijar en estos tres perfiles que hay aquí. No sé si serán nuevos o... Parecen nuevos, no parecen que los hayan desmontado. La verdad es que no sé cuál es su cometido ahora mismo. Si alguno de vosotros tiene alguna idea o sabe para qué son, ya sabéis, comentadnos y os leeremos. Estamos en Padre Damián, viendo toda la obra del parking. Y aquí tenéis el misterio de los altavoces, como dice Javier Caireta. Desde aquí un saludo. Os recomendamos pasaros por su canal. Donde hace unos vídeos espectaculares de las obras también. Así que... Escribidnos en los comentarios qué opináis. Si esos altavoces son porque se van a jugar ya partidos... O por qué, por qué creéis. Fichaje es dudo, así que... Bueno, aquí tenéis un plano desde Sagrados Corazones, desde la plaza general. Con todo este enjambre de grúas entre las nubes del cielo de Madrid. Pasamos a la Torre A. Donde vemos a los obreros desmontando el andamio. Donde estaba sujeta la extensión de la cercha. Como siempre, reconocer el mérito a todos los obreros que trabajan en esta macro obra. Y aquí tenéis un detalle de la extensión de la cercha ya apoyando en la estructura. Estamos ya dentro del estadio. Viendo... Cómo avanzan las obras en la Torre B. Si mal no recuerdo, este fue uno de los primeros trabajos que se comenzó. Junto con la demolición de la antigua esquina del Bernabéu. Y como veis, no paran. Es un trabajo constante día a día. Aquí tenéis otro ángulo de la misma torre. Por si queréis apreciar un poco más los detalles. Un plano, digamos, más frontal. Aquí vemos cómo la estructura ya han hormigonado ese forjado colaborante en esta primera zona. Y en esta zona, ya más cerca de la Torre C, en dirección a la Torre C, veis cómo todavía están colocando el forjado colaborante. Que ya sabéis que sirve como encofrado a la vez. Y todavía, si os fijáis al fondo, a la derecha, queda todavía forjado que poner. Y veis también cómo debajo de la estructura tienen montada la de Dios. Bueno, y aquí la Torre C, para que veáis cómo avanzan desde dentro las obras. Y sin más dilación, entramos dentro del estadio, donde hay mucha telita que cortar, porque como ya podréis apreciar, veis una máquina nueva gigantesca, roja. Con el nombre de la empresa de, el tan rumoreado método de construcción top-down. Con el de arriba hacia abajo. Luego veremos más adelante qué hace esa máquina. Y bueno, veis un poco cómo está la zona inferior del Bernabéu. Ahora pasamos a la zona superior. Podéis ver aquí un poco más en detalle la cercha del fondo norte. Veis ahí cómo está la extensión de la cercha de la Torre C. Y esa es la de la Torre D. Pasamos ahora a la viga que hay en el lateral de Padre Damián. Aquí veis en más detalle los famosos altavoces. La verdad es que es extraño que en una viga que va afuera, que desaparece, que hayan instalado, que hayan hecho esa instalación ahora. Bueno, y pasamos ya sobre la cercha del fondo sur. Ahí ya veis colocada la extensión que estaba en la Torre A. Si no me equivoco, sí. Sí, es la de la Torre A, porque la de la Torre B es la que no se ve. No se puede ver desde este ángulo. Y ahí veis también a obreros todavía trabajando en el ajuste del atirantado de la cercha. Bueno, y aquí veis ya la máquina no va funcionando. Veis cómo giran esas ruedas. Y cómo del interior de esa zanja sale la pala. Perdón si... Si algún comentario técnico no es el correcto. Pero bueno, creo que me entendéis. Ahí veis cómo la pala suelta tierra. Y una vez depositada la tierra en el camión, volvemos a empezar. Vuelve a bajar la pala. Ahí lo veis, cómo giran las ruedas y baja la pala. Y a coger otro piquito de tierra. Y esta es la otra gran operación que pude grabar. Como veis lo he puesto a cámara rápida porque el clip principal dura 5 minutos. Luego veréis que hay otros clips más cortos, pero que también los he tenido que acortar porque era muy largo el proceso. Han estado bastante tiempo. Incluso hay cosas que no he grabado porque han estado parados, calculando, viendo a ver cómo lo movían. Pero ya veis ese pedazo de armadura. Cómo la levantan con esa grúa. Y cómo la van a meter dentro de la zanja que estaban excavando. Así que, señores, sigue el gran el gran misterio sobre si esta será la la obra del césped retráctil. Si alguien tiene más conocimientos de por qué o qué están haciendo y no lo quiere escribir en comentarios se lo agradecemos. Nosotros intentaremos investigar. Pero bueno poco más lo que veis. Veis al fondo también en la grada cómo cómo han hecho trabajos también en esa zona. Veis también cómo han desmontado de ese fondo los soportes en los que estaban las grúas subidas para para el atirantado de la cercha. Veis que ya no por lo menos la central no está. Perdoné hacer el movimiento de la cámara pero no tenía trípode y ha tenido que ser a pulso todo y ya os digo que ha sido ha sido un ha sido una maniobra larga. ahí veis como ya lo han introducido el armazón dentro de la zanja y bueno ya por fin como desaparece y bueno ya volviendo a velocidad normal aquí imágenes desde dentro del estadio una visión un poco más a pie de campo de de esta nueva máquina ahí la veis descargar la tierra ahora ya una vez vaciada la tierra vuelve a cerrar la pala como veis y vuelve a a introducirla dentro de la zanja para volver a sacar más tierra aquí tenéis otro ángulo de la misma operación y bueno no sé si lo sabéis pero hemos abierto una tienda online en el que tenemos camisetas con diseños muy chulos así que si si estáis buscando un regalo para estas navidades no dudéis en entrar porque de verdad que que no es porque sea nuestra pero de verdad que están muy chulos los diseños y merece la pena que les echéis un vistazo abajo en la descripción tenéis el link agradeceros también vuestros comentarios siempre apoyándonos desde desde casi cualquier sitio del mundo ya sabéis como siempre os decimos esto lo hacemos por y para vosotros para que podáis ver como avanza esta obra aquí veis es la misma operación pero bueno de distintos ángulos creo que merecía la pena verlo tenéis una vista de la zanja a lo largo y nada lo dicho suscribiros ya sabéis para estar informados tanto en en el canal de youtube ya sabéis que subimos vídeos regularmente informándoos de lo que pasa como en el canal de telegram e instagram donde os tenemos informados de la actualidad del real madrid de todos los equipos tanto de baloncesto como el femenino todas las noticias subimos fotos y vídeos exclusivos también así que yo no me lo perdería suscribiros y así estaréis informados de todo lo que ocurre alrededor del real madrid un placer como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo a la madrid a la madrid a la madrid a la madrid la madrid Gracias por ver el video.